Luego de varios meses de trabajo, de investigación y entrevistas con varias decenas de personas que aseguraban ser víctimas de tortura de parte de autoridades judiciales en la entidad, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández Maldonado, confirmó 40 casos de tortura en el Estado en los años del 2010 al 2014. Como ya ha sido adelantado el día de hoy, la ONU de Derechos Humanos presenta en Aguascalientes hasta perder ese informe sobre la práctica de actos de tortura y manostratos en Aguascalientes entre el 2010 y el 2014. La ONU de Derechos Humanos publica este informe en cumplimiento de su mandato de no puneta violaciones de derechos humanos para contribuir con eliminar los obstáculos y atender los desafíos para la plena vigencia de los derechos humanos en México para todas las personas. Este informe se publica en el contexto del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura y busca hacer un firme recordatorio de que la tortura es una habitación manifiesta a los derechos humanos, que transgrede la dignidad y la integridad física y mental de todo ser humano, que provoca dolores y sufrimientos graves, en ocasiones irreversibles. Es por ello que la prohibición de la tortura es absoluta en todo el mundo. No existe ninguna razón que la justifique. En México y Aguascalientes persiste en este marco una dena de acceso a la verdad y la justicia con las personas sobrevivientes de Tortura. Contenido del informe. Los datos recabados en este informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes, el cual fue impreso bajo el nombre de Hasta Perder el Sentido, detalla parte de la entrevista a las víctimas de tortura física, sexual y psicológica, que tras las vejaciones que sufrieron de acciones como amenazas, cavar su propia tumba, golpes y asfixia con plástico y agua, por otro lado, es importante señalar que derivado de este se aplicaron seis recomendaciones a autoridades estatales, judiciales e incluso a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos por no dar seguimiento a las denuncias y esclarecer, buscar y juzgar a los responsables. La coyuntura que tenemos ante nosotros es única y debemos aprovecharla en beneficio de la verdad, de la justicia y reparación integral para quienes han sufrido tortura o malos tratos en esta entidad federativa. La ONU de Derechos Humanos invita a las autoridades del Estado de Aguascalientes a trabajar de la mano con las personas sobrevivientes, con sus familiares y defensores para erradicar de una vez por todas esta práctica. La ONU de Derechos Humanos refrenda su compromiso de seguir brindando asesoría y cooperación técnica al Estado mexicano y a las autoridades de Aguascalientes, las actuales y las venideras, tanto para la efectiva implementación de las recomendaciones emanadas de este informe como para el continuo cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención, de investigación y de erradicación de la tortura. Con imágenes de Óscar Lueva, no para Quiero Noticias, Adrián Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias!